Ahora, en Tiempo Presente, Economía. Recibimos este martes al economista Pablo Moya, socio de la consultora OICOS. ¿Cómo te va Pablo? Buen día. ¿Qué tal Alejandro? Leandro, muy buenos días. Hoy vamos a seguir hablando un poco más de déficit fiscal. Y escuchamos ahí al pajarito que te da los buenos días. Sí, sí, tal cual. Nos está saludando. Para ponerle un poco de alegría a datos no tan gratificantes, ¿no? Hemos observado cómo el dato de inflación no ha sido todo lo positivo que uno espera. Eso lo analizábamos en la columna del viernes pasado. Y cómo la inflación y el déficit fiscal se tienen que visualizar en conjunto, ¿no? Decíamos en aquella oportunidad que el gobierno tenía limitados instrumentos para atacar la inflación por lo reducido de los superávit fiscales y concretamente que tenía en realidad déficit fiscal. Y cómo se generaba y por qué es un problema. Bueno, y también recientemente se han instaurado distintas visiones sobre lo que se denomina un ajuste fiscal. Y quizás ese debería ser, o eso es lo que quisiera en esta columna, tratar de ahondar en esos términos, ¿no? Sí. Cuando en el pasado uno analizaba lo que habían sido los ajustes fiscales de distintos gobiernos, eso provenía por un fuerte incremento de la tributación, un fuerte incremento de la carga impositiva hacia los distintos contribuyentes, de manera de cubrir el exceso de gasto del gobierno. Es decir, si no podemos reducir los gastos, bueno, del lado del Estado tendremos que incrementar los ingresos. Pero también venía en conjunto con tratar de reducir los gastos y los gastos más fáciles de reducir, es decir, el pago de salarios. Hay como, si uno entiende al Estado como una empresa, existen distintos componentes que para funcionar son muy difíciles de reducir. La mano de obra es quizás de los componentes más fáciles de reducir en cuanto a su costo y en cuanto a su cantidad. Eso ha sido tradicionalmente los componentes de los ajustes fiscales. Y ahora ha entrado la discusión si las modificaciones que el gobierno trata de implementar pueden ser denominados ajustes fiscales. Claro, porque de alguna manera, Pablo, como que quiere haber desde el gobierno una conducta de desmarcarse de lo que fueron los ajustes fiscales de gobiernos anteriores. Y se señala, bueno, en caso de que se aumente, por ejemplo, la carga tributaria en algún sector que tributa IRAE, eso no sería un ajuste fiscal. De alguna manera quieren marcar un perfilismo en ese sentido, ¿no? Bueno, si uno entiende que por ajuste fiscal es todo incremento de los tributos o toda modificación en la estructura tributaria de un país, bueno, entraría en la denominación de ajuste fiscal. Ahora bien, nosotros entendemos que no se da todas esas condiciones para decir esto es un ajuste fiscal por los antecedentes que decíamos, ¿no? Un ajuste fiscal no solo implica una modificación en la carga tributaria, sino una modificación en ritmo de shock, es decir, un cambio estructural de la columna vertebral del sistema tributario. Entonces, en tal sentido, si uno entiende que no se ha... Porque he escuchado algunos comentarios de colegas que han dicho que al no haberse subido el mínimo no imponible, eso ya implica un ajuste fiscal, porque lo que se está haciendo es recaudar un poco más a no ajustarse por inflación, ¿no? Sí, en ese sentido es un cambio de criterio, ¿no? Se le puede tomar como un ajuste fiscal. Exactamente. Entiendo que es un cambio menor en un impuesto de la estructura tributaria del Uruguay, apenas recauda el 13% de la totalidad. También se está poniendo... Hay comentarios o hay posibilidades de que se suba el impuesto a la renta de las actividades en su salida, es decir, el IRAE, que pasaría de 25 a 30%. Ahora bien, este impuesto también es de los que menos recauda, pero no es el que el sistema tributario está en la base de este impuesto. Este impuesto recauda nuevamente algo así como el 12%. Entonces, si bien esto modifica la estructura de las empresas y está obviamente hecho con el ánimo de recaudar más, no está cambiando de forma significativa, no cambiaría de forma significativa las finanzas del gobierno, porque la estructura del sistema tributario uruguayo se basa en el IVA, el impuesto al valor agregado, que es el que más recauda, recauda algo así como el 55% de los ingresos de la DGI. Entonces, ¿estas modificaciones presentan un cambio significativo para los ingresos del gobierno? Entendemos que no y que por tal sentido no deberían calificarse como un ajuste fiscal. Ahora bien, que el gobierno debe realizar alguna adecuación de sus ingresos a sus ingresos, debería ser lo deseable porque un déficit del 2,8% del PBI no es una situación cómoda para un país como el Uruguay en una situación de coyuntura internacional no tan favorable en perspectiva para los próximos años. También la discusión es si este déficit es sostenible, es decir, si este déficit fiscal hay que solucionarlo irremediablemente en el corto plazo. Y ahí nuevamente entendemos que, como decía anteriormente, si bien no es lo deseable tener un déficit fiscal de 2,8%, es más, lo hemos criticado a lo largo de los últimos dos años cuando veíamos que el déficit venía increyendo, también es justo decir que el Uruguay en la situación actual podría convivir con un déficit, quizás no tan alto, pero sí con déficit por distintos motivos, pero básicamente porque existe la capacidad de endeudarse, de sostener un endeudamiento a tasas muy bajas, a la liquidez internacional, y que no generaría una situación de estrés sobre las finanzas públicas. Un poco a modo de resumen, no es lo deseable tener este déficit fiscal, que se puede hacer acciones del lado del sector público que no implican un ajuste fiscal tan duro para los contribuyentes, pero que no comprometerían en el largo plazo las cuentas fiscales del gobierno. Pablo, muchas gracias por el análisis esta mañana. Muy buenos días. Que pase muy bien. Era la economista Pablo Moya, socio de la consultora OECOS.